¿Y qué pasó? La prueba salió negativa. Todavía no quedó embarazada. No te preocupes, ya pegará. ¿Pero cuándo? Tengo mucha ilusión de comenzar una familia contigo. Yo también. Hay que seguir intentando. Ya no te aguanto más. ¡Me voy! ¡Eres una loca! Sí, hija. Te vas porque eres un poco hombre que no tiene el valor para aceptar que me engañas. ¿Por qué mejor no te pones a dieta para quitarte lo marrana? ¡Quédate con ti seria! ¡Quédate con ti seria! ¡Me voy! ¡Me voy a aguantarte un minuto más! ¡Gorda! ¡Ay, ni creas que esto se va a quedar así! ¡Ey, cobarde! ¡Ey, ey! Tranquila, tranquila. ¿Qué pasa? Que Héctor me engaña. Me acaba de abandonar y yo no sé si pueda seguir. No, claro que tienes que seguir adelante. Sobre todo porque tienes una hija. Cálmate, ¿sí? Lógico. A ver, ya, tranquila, ¿sí? Ahorita me... ¡Tía! ¿Qué pasó, mi amor? Qué bueno que llegas. Mis papitos están diciendo cosas muy feas. Ay, no, mi amor. Tranquila. ¿Por qué no se está aquí? ¿No la llevaste a la escuela? Pero es a tu recámara. Solo apareces para fastidiarme la vida. Yo no te he hecho nada. Sí, sí me has hecho. Por tu culpa tu papá ya no me quiere. Porque engordé 20 kilos cuando naciste. No nos he podido bajar, ¿eh? Por eso dejé de gustarle a Héctor y se buscó a otra. No le digas esas cosas. Es la verdad. Así que ciérdate y no salgas. ¡Ándale! A ver, no te desquites con la niña. Mira, mejor escúchame, Tony. ¿Y se te ocurre embarazarte, eh? Tú sabes cuánta ilusión tengo por ser mamá. Pues si no quieres que tu marido se fije en otras, que no estén gordas como quedas cuando tienes un hijo, hazme caso. Muy bien, chavos. Estuvo increíble la sesión. Gracias. Qué bueno que nos acompañaste, Pablo. Estoy fascinada por formar parte de tu agencia. Sí, la agencia también está muy contenta contigo. Eres hermosa, distinguida y llevas la campaña a otro nivel. Trucha, voy a estar en la oficina. Me mandan las fotos. Gracias. Tú no disimules que te mueres por Pablo hasta que llegaste, ¿eh? Pablo es hermoso y lo quiero para mí. No voy a descansar hasta conquistarlo. No pierdas tu tiempo. No me digas que Pablo es gay. No, para nada. Y mira que hice mis intentos por llamar su atención porque es un bombón, pero no es gay. Es casado. Eso no lo hace prohibido. Mi amor, estoy muerto. No sabes qué día. Con la campaña publicitaria y con la selección de imágenes. Ay, pobrecito. Pues te voy a dar un masajito para que se te quite y te relajes. ¿Está bien? Sí. Ya me aprendiste. No, pero si llegaste exhausto. Pero siempre tengo fuerzas para mi mujer. Eva, ¿cómo estás, mi amor? Cielo, ¿puedo pasar? Claro que sí. No sabía que venías. Qué sorpresa. Sorpresa la que te traigo. Estoy embarazada. Es la mejor noticia del mundo. Lo sé. El doctor me confirmó que tengo dos meses de embarazo. ¿Vas a creer? Vamos a ser papás. Voy a ser mamá. Vas a ser la mamá más hermosa del mundo. Vamos a celebrar. Es que tengo mucho trabajo. Pero ¿sabes qué? Mi amor, vamos a celebrar. Vamos a festejar esta gran noticia. Vamos a festejar. Ya, luego yo me encargo de las fechas. Te amo. Yo también te amo. ¿A dónde vamos? A donde quieras, mi amor. ¿Puedes creerlo? No saben la emoción que me dio. Qué padre que un bebé está creciendo en tu pancita. No te metas en las conversaciones de los adultos, ¿sí? Y menos para decir tonterías. No son tonterías, Armida. La llegada de un bebé es una bendición. Claro que no. ¿Y tú te vas a arrepentir de no haberte hecho caso, eh? Cuando te previne para que no te embarazaras. Hermana, tranquila. Yo estoy totalmente de acuerdo con mi suegra. Estar embarazada es la mejor alegría del mundo, ¿verdad? Cuando empiezas a engordar y le des asco a Pablo, te vas a arrepentir, ¿eh? Mi hijo no es así. Todas pensamos que nuestros hombres son los únicos, que no son traidores y calientes. Pero todos son iguales. Ya lo verás cuando deje de verte como mujer y solo te vea como una gorda. Mira los nuevos modelos de lencería que nos enviaron para la sesión de fotos. ¿No están coquetísimos? Sí. Vienen con todo para la siguiente temporada. Pero siéntela. ¿No sabes qué suavecita está? No es necesario, Gemma. Pero yo quiero. Me encantas, Pablo. Y no hay hombre que se me resista. Lo siento, pero te fijaste en el único que está verdaderamente enamorado de su esposa. Trucha, vuelvo cuando estén listos para comenzar. Ya no insistas. Te dije que no te iba a pelar. Te equivocas, Dante. No voy a quitar el dedo del renglón porque tarde o temprano me encanta surtir efecto. Ya, ya. Hola, Nati. Por favor, ¿le puedes avisar a mi esposo que estoy aquí? Gracias. Cariño, qué sorpresa. Hola, cielo. ¿Todo bien? ¿Te pasa algo? No, no, todo bien. Mira, solamente vine a pedirte que me acompañaras a mi consulta con el ginecólogo porque hoy por fin sabremos si es niña o niño. No me lo pierdo por nada del mundo, mi amor. Estoy muy feliz porque nuestro bebé está creciendo en tu vientre. Te amo, Eva. Yo también te amo. Este bebé es fruta de nuestro amor. Espérame, voy por mis cosas a la oficina y nos vamos para llegar a tiempo. Sí. Mira, Gema. Ella es la esposa de Pablo. ¿Ella es la esposa de Pablo? Sí. Ella es tu rival. Esa gorda no me hace ni la sombra. Está gorda, está embarazada. Y cállate que nos va a escuchar. Listo, mi amor. Vámonos. Sí. Pues de gordo no, Pablo se va a ver por su esposo. Dudo que puedas con eso. Cállate, tarado. Subí bastante de peso, ¿no, doctor? No. Es natural. Estás alimentando una vida en tu vientre. Ya te puedes bajar. Pues sí, pero no quiero ponerme gorda. No, no pienses en eso. Tú solo tienes que ocuparte de comer bien para que tengas un buen embarazo. ¿Qué te preocupas, mi amor? Si tú eres hermosa y vas a ser una mamá más hermosa todavía. Pues bueno, el ginecólogo ya nos dijo el sexo del bebé y es un niño. Felicidades, mi amor. Gracias. ¿Qué hubiera preferido que fuera una niña? Porque los niños son muy feos. Y a mí me fascina que mi primer nieto sea un varoncito. No te compres mucho la felicidad, ¿eh? Porque veo que estás engordando mucho. Estás hecha una vaca. Por supuesto que no. Mi nuera debe alimentarse muy bien por el bebé. Sí, sí. Todo por el bebé. Pero el Sally, la que se queda fregada, es una con 20 kilos de encima. Ay, bueno. Prometo que me voy a cuidar para no subir más de lo debido. Está bien. Hazlo, ¿eh? Si no quieres que Pablo te ponga los cuernos. con una de esas modelos delgadas y buenísimas con las que trabajas diario en la oficina. Estoy muerta, mi amor. Sé que tienes mucho trabajo, pero con esto te vas a relajar. Además, tengo ganas de estar contigo. Espérame, ¿me puedes quitar brillo, por favor, de la barbilla? Ahí, bueno. Ahí. A ver, no. Creo que es mejor que pongas los brazos de otra manera. Ay, no, no sé cómo, Pablo. Bueno, yo creo que así te ves mucho mejor y la prenda sobresale. Ajá. Sí. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Bien así? Perfecto. La posición te funciona. Ok. Va, perfecto. ¡Paulo! Eva, mi amor. Te fui a buscar a tu oficina. No entiendo qué haces aquí en el estudio fotográfico. Estoy supervisando que todo salga bien. Soy el dueño de la agencia. Exacto. Porque eres el dueño y no tienes nada que hacer aquí durante las fotos. Para eso tienes fotógrafos, asistentes que se encargan de todo, ¿no? Además, como que últimamente solo contratas a esa modelito, ¿no? Pues porque es muy guapa. Los clientes me la solicitan desde que lanzamos la campaña de la serie en pareja y fue un éxito. Seguramente es por eso. Claro que sí. No seas tontita. Yo te amo y te lo demuestro siempre. Ay, perdóname. Deben ser las hormonas por el embarazo. Mi hijito, tu mamá es una celosilla, ¿eh? Vete acostumbrando porque como mamá va a ser igual o peor. Gracias. Paolo. ¡Ey, Paolo! Te estoy hablando. ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Se puede saber por qué no dormiste en la recámara? Llegué muy tarde anoche y estabas dormida y no te quise molestar. Además, yo también estaba muy cansado y necesitaba dormir bien. Ah, ¿o sea que ya te molesto hasta para dormir? No, Eva. No tomes a mal el comentario. Pero te mueves mucho y con la panza, pues, no puedo descansar bien. Ah, ¿o sea que me he puesto tan gorda que ya no quieres dormir conmigo? ¿Es eso? Eva, no entiendo por qué estamos discutiendo. ¿Por qué? Porque eres un idiota. ¿Qué pasó, Luz? ¿Aún no llega tu mamá? No, mis. Le he estado marcando, pero no me contesta. Ya se le olvidó que tenía que venir por mí y aquí me dejó. Pues no te compres mucho la felicidad, ¿eh? Porque veo que estás engordando mucho. Estás hecha una vaca. Te mueves mucho y con la panza, pues, no puedo descansar bien. Estoy hecha una vaca. Una vaca. ¿Bueno? Sí, maestra, habla Eva. ¿Qué, Luz? ¿Qué? Ay, maestra, perdón, perdón por el retraso, pero mi hermana tuvo un imprevisto y no pudo llegar por ella, perdón. No se preocupe, señora. Solo espero que no se le haga costumbre dejar a la niña. Digo, Luz se pone triste y a mí me atrasa un poco con mis asuntos. Sí, perdón, perdón, maestra, yo me voy a asegurar de que no vuelva a pasar. Gracias. Ay, mi niña. Tía Eva, mi mamá no me quiere, se olvidó de mí. No, mi amor, no digas eso. Tú eres una bendición para la familia. Entonces, ¿por qué mi papá se fue? No me habla por teléfono ni va a verme a la casa. ¿Cómo me gustaría que mi mamá fuera como tú? Tú, tío Pablo, y yo te queremos mucho. Y siempre vamos a hacer lo posible para que seas feliz. Ya verás que tu mami va a cambiar, pero no dudes que también te ama mucho, ¿ok? Y yo los amo los tres. ¿Te dejaron tarea? Sí, mucha. Unas oraciones de inglés y unas restas bien difíciles. Ay, no, pues te voy a ayudar para que no se te hagan pesadas. ¿Te late? Sí, me late mucho. Mi mamá nunca me ayuda. Bueno, pues voy sacando tu cuaderno a lo que voy por unos... No, pues voy a dejar la cara. Gracias por ver el video Gracias por ver el video